Yo soy Juli Frioli y con 0223 vinimos a cubrir el rodaje del Peque 77. Seguí viendo todo el video para ver el backstage y todo el contenido que a vos te gusta. Peque, grabaron la primera escena. Sí. ¿Qué onda el auto? La gente miraba. Bueno, mirá, el auto estaba cheteando para adelante, la gente miraba, pasó un bondi. ¿Chiflaron? No, no chiflaron, pero acá se notaba que estaban mirando, pero está así mioles y tú siempre para adelante ya sabés cómo es. Y con tremendo cinturón. ¡Eso! ¿Qué comida se viene para el rodaje? Una rica hamburguesa con unas papas rubricas. Así sigue a gusto trabajar, ¿eh? Contame, el rodaje, ¿qué onda? Todo bien, por suerte ya estamos terminando. Nos faltan dos escenas todavía, aparte de historia y unos lazos que ahora están muy buenos. Mirá, el Peque la está partiendo, alto temón, vayan a verlo. Se lo remue. Genial. ¿Y la locación un poco, un poco, te asusta un poquito la locación? Me gusta, azusta y hace mucho frío, porque estamos de madrugada, son las 3 de la mañana y ya estamos ahí. Acá me encontré con algo, un bolso que un par de personas que están viendo el video se lo querrían llegar, ¿eh? Miren. Bim, bim. Bueno, última escena, ¿terminamos? Bueno, gente, ya está, ya terminamos. Espero que de guste el video, ya saben, va para ahí. Y un saludo muy grande para 0, 2, 2, 3, Pate el Peque, ya saben. Terminó el rodaje y yo ya me estoy yendo a mi casa. Espero que hayan disfrutado todos el video. Pero antes, quiero mostrarles por dónde tengo que salir sola. Ay, por favor. Ay, por favor.